Antes de que nos olviden es un clásico de Caifanes. Quise tomar esta canción y convertirla en una canción de mariachi porque tiene todos los elementos necesarios para poder ser una gran canción con mariachi. Tiene un sentimiento muy profundo y sobre todo es un momento importante en México para cantar este tipo de canciones. Gracias.